Para Paco Music Producciones Voz y Sentimiento Perdón por sentirme enamorado Perdón por no saber yo quién eres Quizás fue un error que cometí Perdón por no saber yo quién eres Quizás fue un error que cometí Culpable son tus ojos y tus labios Culpable es tu sonrisa y tu mirar Que son una figura para mí Culpable es tu sonrisa y tu mirar Que son una figura para mí Pero al fin me siento enamorado Sin saber si me comprenderá Pero al fin me siento enamorado Sin saber si al fin me lo dará El hombre se enamora donde quiera Y aún no se siente culpable El hombre se enamora donde quiera Y aún no se siente culpable Perdón por sentirme enamorado Perdón por no saber yo quién eres Quizás fue un error que cometí Perdón por no saber yo quién eres Quizás fue un error que cometí Culpable es tu sonrisa y tu mirar Que son una figura para mí Culpable es tu sonrisa y tu mirada Que son una figura para mí Pero al fin me siento enamorado Sin saber si me comprenderás Pero al fin me siento enamorado Sin saber si al fin me lo darás El hombre se enamora donde quiera Y aún no se siente culpable Los hombres se enamoran donde quiera Y aún no se siente culpable El hombre se enamora donde quiera Y aún no se siente culpable Los hombres se enamoran donde quiera Y aún no se siente culpable Hermosa canción El hombre se enamora donde quiera